¿Por qué dejó de llamarse enfermedades de transmisión sexual y ahora es infecciones de transmisión sexual? Muy bien, todas las enfermedades tienen como periodo inicial un periodo que se llama periodo de incubación. Un ejemplo sencillo, la infección por la gripe, el refrio común, por ejemplo. Una persona está sana y recién es contagiada hoy día por una persona que está enferma. La persona enferma está estornudando, está con la rinola, con los mocos que le llaman comúnmente la gente, ¿no es cierto? Y contagia ahorita mismo a una persona sana. La persona sana ahorita mismo no va a hacer síntomas. Va a tener que pasar un periodo, un tiempo para que haga síntomas. En el caso del refrio común de dos a cinco días. Es decir, si yo estoy sano y me contagio ahorita mismo a alguien que está resfriado, en dos, tres, cuatro, hasta cinco días recién comienzo a hacer síntomas. Entonces, a todo ese periodo se llama periodo de incubación. Igualmente, las infecciones de transmisión sexual tienen un periodo de incubación. Por ejemplo, gonorrea, siete días como promedio. Quiere decir que si una persona está sana ahorita y se contagia de una persona que tiene gonorrea, ahí mismo no va a hacer síntomas. Van a tener que pasar unos siete días como promedio para que comience a ser los síntomas. Entonces, si vemos todas las infecciones de transmisión sexual actuales, antes llamadas enfermedad de transmisión sexual, superior de incubación era corto, o es corto mejor dicho, ¿no? Entonces, se le engloba así. Pero cuando aparece la infección por VIH, SIDA, esta infección superior de incubación es largo. Estamos hablando de un promedio de cinco años. Entonces, si una persona ahorita se contagia, una persona sana se contagia de VIH, cinco años no va a hacer síntomas. O sea, va a estar tranquila. Está sintomada, superior de incubación es largo. Entonces, él no va a estar enfermo, aparentemente. Está infectado, pero no está enfermo. Entonces, esta epidemia, esta enfermedad, prácticamente la cambió todo lo que en ese tiempo llamaba enfermedad de transmisión sexual. Por eso que ahora se le llama infección y de transmisión sexual. Justamente por el VIH, SIDA. ¿Por qué? La persona con VIH ahorita puede estar un mes contagiado, pero no está enfermo. Está infectado, pero no está enfermo. Todavía no está haciendo los síntomas clásicos de la enfermedad, que son variados, ¿no? Entonces, gracias a esta infección, la definición puede ser de enfermedad de transmisión sexual ha cambiado. Actualmente ya se le llama, pues, infecciones de transmisión sexual. Ah, muy bien. Bueno, entonces ahora ya lo tenemos claro. En el video también lo hemos tenido claro, que son las infecciones de transmisión sexual. Pero tiene un periodo de ventana, ¿no? Creo que son tres meses, en el cual no se puede descubrir. Así se le haga el examen de ELISA, no se puede saber si tiene SIDA o no. Así es. En el caso de la infección por VIH, el famoso periodo de ventana, ¿no? No es exacto. En medicina nada es exacto. Hay rangos, en periodos, en tiempos, ¿no? Tres a seis meses, incluso dicen algunos. Ah, tres a seis meses. ¿Qué significa? Si yo ahorita me contagio de la enfermedad, ¿no? De una persona que esté infectada por una aguja. En el caso de nosotros, los médicos, los de laboratorio que trabajamos con material quirúrgico, opulso, con cortante. Si el examen de la prueba de VIH me lo hacen mañana, en un mes, en dos meses, lo más probable es que salga negativo. ¿Por qué? Porque la carga viral, o sea, la cantidad de virus que están en mi torrente sanguíneo, en mi cuerpo, todavía el sistema que tenemos inmunológico, el detector, el examen no lo detecta. Es como si un avión estaba a determinada altura y quiere ver a una persona solita que está abajo. Pongamos que a la persona le ponemos un polo color amarillo. De repente, a cierta altura, no lo va a ver. Van a tener que haber de repente cien personas o mil personas para que ya de una cierta altura tú puedas ver por lo menos una manchita, ¿no? O sea, algo así es el detector. Entonces, existe un periodo que tendría que replicarse el virus, una cierta cantidad de virus, para que recién nuestro sistema lo detecte, el sistema de ELISA, el test que se realiza a los pacientes con VIH, ¿no? Entonces, a eso se le llama el periodo de ventana. El periodo que tiene que pasar para que una prueba me resulte positiva. ¿Y solo el SIDA tiene esto? ¿Las otras enfermedades, la sífilis, la gonorrea? ¿Tiene también el periodo de ventana o no? No, depende. En este caso, el VIH, ¿no? Solo el VIH. Las otras, hay las enfermedades que son, el diagnóstico es clínico. ¿Qué significa clínico? Que yo no necesito ningún medio de laboratorio para diagnosticarlo. Simplemente es... O sea, ninguna prueba. Claro, el interrogatorio del paciente, que se llama anagnesis en medicina, y el examen clínico que realiza el médico, ¿no? O los detrisos, o los antólogos, o en este caso, los tres que diagnosticamos, ¿no? Entonces, no todas necesitan de laboratorio para confirmarse. Muy bien, eso es para que lo entiendan los amigos que están en casa, que nos están viendo, y también los que nos están escuchando. Hay chicas que, bueno, antes se vacunaban cuando estaban en quinto grado de secundaria, ¿no? ¿Quinto grado de secundaria? Cuarto, cuarto año. Cuarto, quinto grado de secundaria. En adelante, ¿desde qué año se viene haciendo eso? Eso ya tiene unos años atrás. Estamos hablando de la infección por el virus del papiloma humano. Sí. Que hemos visto justamente en el réclame, ¿no? Entonces, tuvimos un caso que en Casarante, de una señora que muy preocupada iba pues para que se vacune a su menor hija, ¿no? Entonces... ¿Cuántos años tenía la niña? La menor hija pasaba quinto año de secundaria. Quince, dieciséis. Entonces, hasta el año pasado se vacunaba para esta infección. En el MinSA, Ministerio de Salud, se vacunaba al grupo etario de cuarto año de secundaria. O sea, las señoritas de cuarto año de secundaria. Pero ya para... Hasta el año pasado. Para el año pasado ya cambia la norma. El gobierno nos exige que vacunemos a quinto grado de primaria. ¿De primaria? De primaria. Entonces, la señora el año pasado no se vacunó a su hija, entonces quería que se la vacune ahora. Pero la niña ya prácticamente está en quinto año de secundaria, ¿no? Entonces... Pero ahora la norma nos exige que vacunemos, ¿no? Desde primaria. Desde primaria, ¿no? Entonces... Eso es de los diez años. La verdad parece que... Tiene su porqué, ¿no? Entonces, eso tiene que ver con el inicio de las razones sexuales en nuestros medios. Pero a tan temprana edad. Por supuesto. A los diez años, doctor. Me está diciendo eso. Estamos hablando de una vacuna que va a proteger contra el virus papiloma humano, ¿no? Que es una especie de verrugas y todos los genitales. Entonces, en el caso de los varones, por la misma anatomía, pues, del aparato urogenital del órgano copulador, el pene, pues, el pene es hacia afuera. Entonces, se ve. Tranquilamente, si él va a tener relaciones con una pareja, la pareja se va a dar cuenta. No es así en el caso de la damita, en el caso de las mujeres. Pues, las mujeres, solamente lo que se ve en los genitales externos. Más la vagina, que es un conducto, que no es lo de afuera, que es un conducto, como el cuello uterino, también salen estas lesiones, no se ve. Salvo que la pareja le haga una especuloscopía. Es imposible. Claro, es imposible. Entonces, no se ve. Entonces, por eso que se ha decidido, el gobierno ha decidido, la vacunación que se ve a las damas, a las mujeres. Y lo ideal es que la vacunación se ve antes del inicio de relaciones sexuales. Hasta hace un par de años, se decidió cuarto año de secundaria. Hasta los 15 años. Pero viendo nuestra realidad, nosotros tenemos adolescentes embarazados. Eso quiere decir que sus relaciones inician antes. Entonces, por eso que el gobierno ha decidido ahora vacunarlos en quinto grado y primario. Desde los 10 años, 10 años. Entonces, vacunarlos antes que inician sus relaciones sexuales. Yo te cuento que yo acabé el colegio en el 2006. Y, bueno, no nos vacunaban para nada en ese tiempo. O sea, hemos, ha habido un cambio bastante importante, ¿no? Una aceleración, una, hemos pisado el acelerador, pero ya demasiado, me parece. Por supuesto. Es que, mira, las vacunas son caras. Sí. ¿No? Si bien es cierto, el Ministerio de Salud se inoculan de forma gratuita, justamente porque el gobierno ha invertido, pues, en ciertas, ¿no? En ciertas patologías, ¿no? Así como en el esquema de vacunación de los niños, ¿no? Menores de 5 años. Las vacunas son caras, estamos hablando de costo, ¿no? Entonces, el gobierno puede decir de a qué grupo vamos a vacunar, las edades, las fechas de vacunación, ¿no? Bueno, si seguimos hablando del papiloma virus humano, en los niños, bueno, perdón, en los varones, no se desarrolla, ¿no? Solo está ahí y es el varón el que contagia a la mujer. Bueno, esa es la información que yo tenía. Si estoy equivocada, cuénteme. Sí se desarrolla. Sí se desarrolla. Por supuesto se desarrolla, ¿no? Entonces, ambos pueden contagiar a ambos, tanto hombre-mujer como mujer-hombre, mujer-mujer, hombre-hombre. Estamos hablando ya, ¿verdad? Estamos en otro siglo, en otra época, donde se respeta, pues, las orientaciones. La diversidad, ¿no? Claro, de todas las personas, ¿no? Entonces, cualquiera puede contagiar a cualquiera, ¿no? Entonces, lo que pasa es que en el hombre generalmente se ve, se ve en las lesiones. Justamente por la anatomía, ¿no? Claro. Del aparato genital masculino. En la mujer, el problema que a veces no se ve porque es interno, ¿no? Sería con... Entonces, se ha decidido principalmente vacunar a las damas. Bueno, a mí me sorprende bastante porque la información que nos habían dado en la universidad, en la universidad, es que en el varón no se desarrollaba y en la mujer sí. Sí. Y en la mujer se desarrollaba como un cáncer. Inclusive es... ¿En el varón no? No, o sea, la infección por papiloma virus es una enfermedad. Claro. Pero se ha determinado y ya se sabe ahorita con estudios científicos que las damas que hacen esta infección tienen más riesgo de hacer cáncer a un futuro. O sea, es un predisponente para hacer cáncer por las características del cambio de las células. Pues hay metaplasia y de ahí a un futuro puede haber neoplasia, tumores, ¿no? Claro. En este caso cáncer. Entonces, por eso que el gobierno está tomando bastante énfasis en la vacunación. ¿Te das cuenta de lo que te dije? De cuarto y secundaria estamos pasando a quinto grado y primaria. O sea, el gobierno no está esperando a que las niñitas tengan su problema. Se están maboconándolas antes. Porque en nuestro medio las niñitas cada vez es más pronto pues se inicia a las relaciones sexuales, ¿no? Bueno, yo creo también por eso y porque también hay un gran descuido de los padres de familia, ¿no? La verdad es así. Bueno, vamos a ver otro video. ¿Cuáles son las enfermedades de transmisión sexual más frecuentes en el mundo? Aquí, bueno, antes de ir con ese video, aquí, ¿cuáles son las enfermedades de transmisión sexual más frecuentes en la provincia? En la provincia. Tenemos la más frecuente es gonorrea. Ah, la gonorrea. Sí, gonorrea que es una infección. Herpes genital también tenemos enfermedades, ¿sí? Y las que estamos siempre en una vigilancia epidemiológica, se puede decir, son los datos que tenemos sobre VIH, infección por VIH e infección por sífilis. Tanto en gestantes, sobre todo en gestantes. Sífilis. Sífilis, así es, en gestantes y en los recién nacidos de esas gestantes que tienen el riesgo de contraer por vía vertical, se dice eso de ahí, ¿no? Ajá, pero me sorprende que diga de VIH, aquí en la provincia sí hay bastantes casos. tenemos casitos de VIH. Ah, sí. ¿Y ha ido en aumento en estos años o...? La tendencia a nivel mundial es seguir en aumento. En aumento. Y no somos la excepción de eso. Y claro, y ASCOPE no escapa de eso. Claro, tenemos algunos datos por ahí, por ejemplo, ¿no? Ya que estamos hablando de la infección por VIH, para que tengas una idea, en el año 2013, en nuestra provincia hemos reportado nueve casos de infección por VIH. 2013, nueve y cinco en el estadio SIDA. El estadio SIDA es la última etapa de la infección por VIH. O sea, cuando el paciente ya comienza a enfermarse, ¿no? Hay inclusive diferentes grados. El sistema inmunológico ya está muy deprimido que ya las infecciones oportunistas, por ejemplo, candidiasis, que es una forma de hongo, criptococosis, toxoplasmosis, tuberculosis, sarcoma de caposis, neoplasias, cánceres, o sea, comienzan ya a manifestarse. Entonces, es la etapa final de la infección por VIH. Yo entiendo lo del SIDA cuando ya está en su última etapa es que hasta una simple gripe te puede matar, ¿no? Por supuesto. El sistema inmunológico del paciente está tan deprimido puesto que se puede enfermar de cualquier cosa. Pero hay ciertas patologías especiales que afectan a estos pacientes. Así es, justamente en lo que es epidemiología hablamos de un subregistro, ¿no? O sea, estos casos que tenemos son reportados que nosotros se puede decir hemos captado o que por casualidad vinieron por un chequeo de rutina se les hace, ¿no? O también una búsqueda activa. Pero no tenemos, no son en sí todos los casos que podíamos tener. Imagínate, ahí nomás para un resfrío irán un ejemplo, ¿no? 10 personas al establecimiento, pero hay otras 10 que están fuera que no han ido. Claro. Entonces, estamos hablando de la infección por VIH que en su primera etapa no hace síntomas, entonces la gente no acude al establecimiento. De hecho, te puedo asegurar al 100% que esto no son las cifras reales, porque las cifras reales deben ser más altas. Y hay un dato acá en nuestro país que por cada mujer infectada deben haber cuatro hombres por ahí infectados. ¿Por cada mujer? Y por cada varón deben haber siete mujeres infectadas por ahí. ¡Wow! O sea, si yo, por ejemplo, tomando la cifra del año 2014, ocho, que tenemos registrados, vamos a ser buenos y vamos a decir que los cuatro fueron damas y cuatro fueron varones. van ocho. Las cuatro damas por cuatro son dieciséis y los varones los cuatro por siete son veintiocho. Veintiocho. y dieciséis. ¡Wow! ¿No? Más los ocho, más o menos estaríamos hablando de una cifra más cercana a la realidad. Y bastante alargante. Claro, eso hay que tomar, hay que sensibilizarse a la gente, ¿no? Muchos, porque yo también soy casarandino, entonces muchos amigos, conocidos, prefiero no saberlo cuando debe ser al revés, ¿no? ¡Claro! Yo prefiero saberlo para tratarme. Entonces, si bien es cierto no hay cura para esta enfermedad analista infección del VIH, pero por supuesto existe el famoso TARGA que es la terapia antirretroviral de gran actividad que inclusive es gratuita por el Estado, hay un programa, hay todo un programa. Es gratuita este, que esto me permite prolongar el periodo de incubación que es de cinco años como promedio para que aparezca. ¿Hasta cuánto tiempo lo puedo prolongar? No tengo datos exactos, pero depende mucho del paciente. Del organismo, ¿no? Depende del organismo del paciente, depende de la carga viral que tenga, depende en qué periodo más o menos fue al TARGA inició su retrovirales iniciaron, pues, ¿no? O sea, depende de muchos factores. Porque un caso famoso aquí es de Ernesto Pimentel, ¿no? Que él tiene un tratamiento pero largo. Claro, largo, ¿no? Y bueno, hasta ahora no se le ha visto que ha caído, haya recaído. Es que no solamente depende del tratamiento, es todo un problema multifactorial, depende de la alimentación, la nutrición, del estado de ánimo, no solamente estamos hablando de daño físico, también de daño emocional, psicológico. Entonces... Bueno, él es portador, él sigue siendo portador del VIH, ¿no? Portador, hay dos tipos de portadores, el portador se le llama a la persona que ya tiene la infección, pero que por estar en periodo de incubación, él ya está transmitiendo la enfermedad, pero no hace la enfermedad todavía. Y también hay otro portador, como hay estudios en prostitutas de países africanos, que estas chicas, estas mujercitas, tienen la infección, pero nunca hacen la enfermedad. O sea, son unas portadoras naturales, se les puede decir, ¿no? Entonces, hay teorías y hay ciertos... O sea, puede seguir viviendo normal. Está infectada, por supuesto que lo sigue transmitiendo, transmite la enfermedad, pero ella no se enferma, no se enferma, claro, hay datos, incluso hay estudios en prostitutas de países africanos, ¿no? Así es. Bueno, y si... Le voy a hacer una pregunta que no sé si está bien, pero como joven se lo hago. Si uno tiene el VIH y está en su tratamiento, ¿puede seguir teniendo relaciones sexuales o cómo es eso? Claro, o sea, el tratamiento... ¿Por qué? ¿Así tenga el tratamiento? Igual... Por supuesto. ¿Puedo contagiar? O sea, ¿puede contagiar? Por supuesto. O sea, el tratamiento disminuye la carga viral. O sea, la cantidad de virus, mejor dicho, que hay en el organismo. Mientras más virus el paciente tiene en su organismo, es más rápido que haga la enfermedad de finales. Entonces, la terapia antirretroviral, el TARGA, lo que busca es disminuir la cantidad de virus en la sangre del paciente. para que no hagan... Y aparte que disminuye, junto con la nutrición, junto con un buen estado de ánimo, junto con conductas saludables, hace que el sistema inmunológico levante. O sea, su defensa, levante. Tenga más defensas para que no le dé cualquier refrío, como tú me decías temprano. Entonces, no le dé un refrío, no le dé un honguito, entonces, no le dé esas infecciones llamadas oportunistas. Porque son estos, son infecciones oportunistas. Están esperando la oportunidad que el paciente esté deprimido inmunológicamente para que no lo ataquen. ¿Como el cáncer? Por ejemplo, como las neoplasias, ¿no? Las neoplasias, ¿sí? Claro, cuando una persona está deprimida es más propensa a tener cáncer. O cuando descubren que tienes cáncer, te deprimes y el cáncer, la enfermedad, avanza, pero rapidísimo. ¿Qué otros tipos de infecciones, infecciones de transmisión sexual hay según las estadísticas en nuestra provincia? Claro, hay diferentes grupos, hay bastantes infecciones de transmisión sexual. Las más conocidas, pues la gonorrea, la una quemadura que le llaman, ¿no? Por ejemplo, la gonorrea está incluida dentro de unas infecciones de transmisión sexual de tipo secretora. O sea, hay una secreción por el meato urinario, en el caso del varón, ¿no? O vagina en la dama, ¿no? Es un tipo de infección que hay descarga uretral, se le llama, hay descarga de pus, de material purulento. Entonces, otra, donde hay úlceras, por ejemplo, donde hay lesiones ulcerosas con una especie de llaga de herida, como por ejemplo el chancroide, ¿no? Un tipo de úlcera. La sífilis, ¿no? En su etapa primaria también, porque tiene diferentes estadios, también hay una úlcera, te das cuenta. O sea, hay clasificaciones dentro de las ITS. Aparte del SIDA, esas infecciones de transmisión sexuales, los otros tipos, ¿pueden causarte la muerte? ¿O qué daños, o cuál es el peor daño que te puede causar? A ver, en el caso de VIH y SIDA, la muerte, la muerte con terapia, mejora bastante el paciente, ¿no? Hasta esperar, pues, que los expertos, los científicos, busquen una cura, pues, ya una cura ya, terminante, pues, ¿no? Que caiga con la enfermedad. La otra es el papiloma virus humano, que hemos visto que está asociado a cáncer en un futuro. Puede volar a cáncer. Está asociado a cáncer. Y hablamos de cáncer, pues, la tasa también salta, ¿no? Cuando, sobre todo, cuando no se diagnostica a tiempo. Cuando se diagnostica al tiempo, es curable. Y, felizmente, felizmente, las otras enfermedades, se curan. Se curan y se curan rápido. Se curan rápido. Sí, se curan, ahora hay antibióticos, ¿no? Hay antimicóticos, ¿no? Hay antivirales, este, con ciertas características cada una. Tendría que hablar de cada una para que, porque es muy complejo este tema. Por ejemplo, el virus de herpes genital. Al igual que el herpes labial, la formosa, la medura de araña, que le llama la gente, que es el herpes simple labial. Algo parecido se produce en genio genital. No me sale por estrés. Claro. Entonces, es una infección, es una infección viral. Es una infección viral. Que, una vez que te da, una vez que te da, nunca te vas a curar. O sea, siempre va a estar ahí. Se desaparece la lesión, pasa un tiempo que no sabemos cuánto va a ser el tiempo, puede ser un mes, un año, dos años, no sé. El estrés, como tú dices, hace que se reactive la lesión. ¿Te das cuenta? El tabaco, el alcohol, ¿no? Entonces, el calor, alguna infección, algún proceso febril, hace que se reactive la lesión. Igual es en el herpes genital. ¿Te das cuenta? O sea, se puede decir que no se cura, ¿no? Pero sale de tiempo en tiempo, y pues hay un ardor, hay una incomodidad, ¿no? Estamos hablando, pues, de zonas especiales, en el caso de las ITS, ¿no? Imagínate la incomodidad que produce. El pudor, la vergüenza, ¿no? Con la pareja, ¿no? Entonces, la incomodidad. Entonces, el resto de infecciones son, se puede decir ya, más comunes, ¿no? Tenemos la suerte que tenemos ya una gama de antibióticos, antimicóticos, antiprotosuarios, que curan rápido, ¿no? Por ejemplo, tricomoniasis es producida por un protosuario, ¿no? Y se cura, ¿no? Entonces, se cura rápido con medicamentos antiprotosuádicos, ¿no? Entonces, tenemos esa suerte, ¿no? Hay una gama de infecciones que van desde las curables rápidamente, a otras que son tratables, y otras que son incurables. Bueno, y rápidamente, ¿cuáles son los síntomas? Dejando de lado el sida, Porque lo hemos dado bastante. Los síntomas dependen de cuál sea la… Claro, o sea, cuál sea la… orina por el paciente. En el caso del varón, la mujer por vía genito, por vía vaginal, ¿no? Hay infecciones de transmisión sexual, como te dije, que son características de las úlceras, como el chancroide, como la sífilis en su estadio primario, ¿sí? Hay infecciones de transmisión sexual, este, que son comunes lesiones, lesiones, este, puntiformes, como el herpes, ¿sí? Entonces, lesiones vesiculares, se llama, vesículos papulares, inclusive, ¿no? Una especie de bolsitas con agua, ¿te das cuenta? Y hay ya las otras más complicadas, como el VIH, que es una gama ya de enfermedades, ¿no? Así es. Bueno, el tiempo se nos ha acabado, lastimosamente, me hubiera gustado estar aquí más, más tiempo, pero, pero las palabras finales, a las personas que tal vez tengan alguno de estos síntomas, tener que acudir a un establecimiento médico, para saber qué es lo que tenemos, y además, no solo por nosotros, sino para no contagiar a los demás. Por supuesto, Entonces, acá el llamado es a que acudan a cualquier establecimiento de salud, sea público, sea privado, ¿no? La cosa que sean tratados correctamente, ¿no? Y sea curada la enfermedad, ¿no? La enfermedad de fondo, y siempre se aconseja, pues, el uso de preservativo, ¿no? El uso de... Hemos estado en el día... En el día mundial del... Mundial del condón, El uso del condón, que ha sido el 13 de febrero, ¿no? Entonces, la recomendación es eso. Mundial del 14, ¿no? Claro, el condón sirve para dos cosas, como ya se ha dicho en muchas oportunidades, es para justamente evitar esas infecciones de transmisión sexual, las ITS, y para evitar los embarazos no deseados, o sea, tiene dos funciones. Pero o sea, tanto en el hombre como en la mujer, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Y, por ejemplo, el uso de preservativo es gratuito, en el Ministerio de Salud. Claro, pueden ir... O sea, podemos ir allá a que nos humillen. Al establecimiento, por supuesto. En el caso del Ministerio de Salud, los servicios del Ministerio de Salud, este, no necesita ser asegurado ni tener SIS. Cualquier persona, porque es un programa nacional. Si usted es policía y tiene su seguro de la policía, puede ir al MINSA a reclamar estos insumos, ¿no? Si tiene salud, una persona que tiene salud, también puede ir, porque son programas especiales. Ajá. Cualquier persona puede ir, así tengo otro tipo de seguro. Periodista. Por supuesto. Allá, mi amigo, ya sabe, ya. Por supuesto, acudan, ¿no? Así es. Muy bien. Muchísimas gracias por su compañía, la verdad, hemos estado acá, pero en una... nos está ametrallando con sus conocimientos, ¿verdad? Muchas gracias a ustedes. Se lo agradezco muchísimo, y sobre todo, con lo del VIH, nos ha dado cifras, que bueno, nosotros no estamos aquí para alarmar, pero sí, la verdad, queremos advertir, ¿no? Queremos advertir para que la gente, la verdad, prevenga, se cuide sobre todo, y ya lo saben, a usar preservativo. Gracias.